Bueno, aquí vamos con el siguiente capítulo de Need for Speed Heat En el capítulo pasado pues habíamos mejorado lo que era una parte del coche que compramos Que fue el Porsche 718 Cayman GTS del 2018 En la cual pues lo estamos colocando más como para la parte de asfalto Faltaría solamente lo que es colocar el BMW para la parte competitivo Y otra cosa pues también lo que hicimos un cambio en el Nissan 180CX Pues lo estamos colocando más que todo para la parte de derrape Entonces bueno, en este capítulo vamos a usar lo que es el GTR pues obviamente Y voy a colocarle unas cosas que yo le había quitado a este vehículo para colocárselos a los otros Y es que voy a colocarle uno que sea para la parte competitiva Pero que me suba porque pues obviamente esta no sube mucho la verdad Se mantiene de por sí Vale, pero se lo vamos a colocar Vamos a colocar también aquí lo que es en la parte del motor Bueno, ya no me alcanza Claro, esto es lo que me sube Y las cosas del inventario creo que no se pueden vender, verdad Ay, se pueden vender Ah, pero debes Bueno, este lo puedo vender ¿Cuánto me dan? Uy, wow, mucha plata la verdad Bueno, podría venderle estos Este y este de acá Vale, y me da para que sea para ponerle el motorcito Así que vamos a ponerle el motor Este de hecho, bueno, al comprar este podemos vender el otro Vale, vamos a vender el otro porque no lo vamos a usar Ah, es un motor predeterminado Vale, listo No se puede hacer nada Vale, dejémoslo así tal cual como está Veamos las carreras que tenemos disponibles Vale, vamos a intentar hacer esta carrera Aunque piden con otro requisito Pero vamos a intentar hacer esas carreras Y creo que para el siguiente capítulo Pues ya nos ponemos con lo que es la misión Pero, es más ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a salir de noche Vamos a salir de noche Para subir la reputación Porque pues también necesitamos subir más Lo que es el nivel Lo que es el... Tenemos que desbloquear más prestaciones Entre otras cosas Para poder adelantar Porque pues la verdad No sé cuánto tiempo me queda de carrera De la historia Pero... Vale, sí, sí Ya esto ya lo sé Este... Ana Ya lo he escuchado tantas veces Ya Vale, vamos a hacer este sprint Que por cierto Por lo que veo No está hecha ¿Esta ya no la hice? Pues vamos a hacerla pues Vale, vamos a ir entonces para allá Por Dios Los tirones No me vengan a joder otra vez con los tirones Porque la verdad que Hace poquito estaba grabando Fortnite Y la verdad que tuve muchos problemas en los tirones Con tirones, la verdad Ahora no se ponga con esas cosas acá Uy, tengo que cambiar el freno Vale Nitro Ay Vale Empezamos Objetivo Intentar desbloquear el nivel 25 Como mínimo Si podemos desbloquear un nivel más alto Pues bienvenido sea pues Pero Por los momentos Nivel 25 como mínimo Debemos desbloquear En este capítulo Así que vamos a darle Joder Ya empezó otra vez con la conexión irregular Vale Vale Hay mucha diferencia Cuando el coche está en modo competitivo La verdad Está muy diferente el coche Nitro Es que claro Es nuestro fiel GTR Pues la verdad Bueno BMW M3 Mejor dicho Uy Cuidado Hijo Cuidado Aprenda a manejar Coño Vale Nitro Tenemos que remontar Bueno Estamos cerca Bueno Algo 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 Tampoco es que estamos lejos Pero tampoco es que estamos tan cerca La verdad Desbloqueo el nitro Vale Aunque ese choque me jodió La verdad Vale Por acá Es que siento que esta carrera Ya yo la hice La verdad Siento que esta carrera Ya yo la hice No sé por qué Pero Me da esa sensación De que ya yo hice esta carrera Vale Dios No lo alcanzo A este bicho Nitro Vale Lo alcancé Perfecto Quedan 500 metros Cuidadito No me voy a chocar Vale Perfecto Perfecto Me sirve Me sirve Uy Ahí está esa policía Vale Aquí tenemos otra carrera Esta es otra sprint Esta la podemos hacer sin problema Vale Vamos a arrancar rápido Vale Perfecto Esa última Forma La verdad Muy bien Pues la verdad Vamos a hacer esta Vamos a hacer esta Uy cuidadito con el policía este Voy a meternos por esta zona Meternos por acá para que no 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 detecte la policía Porque parece que está buggeado Porque parece que está buggeado esta policía Pero bueno Vamos a entrar a esta Uy pero La diferencia En el modo competitivo En el coche Es muy diferente A lo que teníamos La verdad O sea O sea Estaba bien la cuestión del derrape Pero Está muy diferente Las cosas De verdad Y me gusta Sí Vamos Nitro de inicio Nitro de inicio Dije Vale Así sí Vale Se nos va a activar la policía Vale Primer golpe Si ni siquiera me has dado Tonto Joder Cuidado Ush Ush Por poquitos Choco Vale Nitro Vamos a intentar Alejarnos de este 31% De la carrera Uy se nota que esta carrera Es algo larguita Vale Vamos a colocarnos Por esta zona Para recuperar Nitro Vale Estoy mirando también El mapa Cada rato Eh ¿Qué pasa? ¿Por qué dejo de acelerar Mi coche? Dios mío Yo no entiendo ¿Qué es eso? De verdad O sea Ahí se dejó De O sea Ya no estaba acelerando El coche No entiendo Cuando pasa esas cosas No entiendo Ush Vale Aquí tuve que hacer Ese frenazo Así Porque la verdad Que Si Si no frenaba Pues iba a seguir De largo Y Tal vez me podrían Remontar Así que Preferí Mil veces Hacer eso Aunque el tipo Está muy cerca Ya de mi Nitro Ush Vale 60% de carrera Ya Me está haciendo Rebufo Tratemos de que No nos alcance Ush Cuidado Que hay una policía Pues si Ya te Ya oí otra vez Vale Nitro Vale Perfecto 82% De carrera Ya Dejar así Para que Se recargue Más rápido El nitro Para tenerlo Preparado Para cualquier Momento Por ejemplo Aunque creo Que no va a ser Necesario Pero Por si acaso Vale Perfecto Cuidado Ush Dios Vale Perfecto Frena 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 Ush Vale Perfecta Carrera Esta ya la puedo hacer Esta de acá A mi se me olvidó Esto Este se desbloquea En el nivel 20 Pero este Ya yo soy Nivel Ah Yo soy Nivel 19 Pero esta no entiendo W para ir a la tienda Un nuevo cargamento Ha llegado Pero este se compra Esta carrera Osea esta no tengo que hacerlo Entonces Vale Aquí tenemos otra carrera Vale Si llegamos A un nivel Dos de policía La reputación Se va a ganar Por el doble En el caso Ay mierda Aquí viene la policía Apaga el coche Apaga el coche Es que fui demasiado tonto La verdad No podía sobornar Pero no tengo para sobornar Vale Eh Pues a correr Pues Vale Vamos Cuidamos Vale Iniciamos carrera Antes que venga la policía Vamos a esperar Vale Omitimos esto Y empezamos Me cago en tu madre Mil años Me acabas de joder Mi nitro En este casi que me jode También el nitro La verdad Vale Vamos a Hacer esta Entonces No se para Uy Uy Ese casi se choca No se para Cuantas carreras Más me da Pero Vamos a intentar Hacer unas Dos más Aunque sea Osea Aparte Dos más Pues lo que quiero decir Vamos a ver si nos da Esa opción La policía Atravesal Activa Que si Policía Que si Uy Ese choque Fue muy feo Pues hijo Vale Vamos Derrape Cuidado Perfecto Aumento Aumento De nivel De policía Ahora se gana Reputación Doble Ay Madre Perdón Uy La caso La caso La caso La caso Dios Se esta viendo Todo pixelado Y se esta viendo Borroso Ah Que pasa Porque se esta viendo Así Que horrible Me cago en tu Policía De mierda A ver Hijo De su madre Dios Porque se vio Tan pixelado De repente Creo que eso Si se ve Cuando le pasa Eso en el GeForce Creo que si pasa Eso Si se nota Eso De todas formas Lo revisó Después Ay coño Después lo revisó En la grabación Pero A ver Bueno Ya Aquí Prácticamente Joder Me cago En la madre Aquí Ya no alcanzo A los demás Ay Joder Madre Policía Y Joder Madre La caso Que Me cago En la Vale A ver Tú también Fuera 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 Me cago Hijo de Hijo de puta Perdón Perdón Pero hijo De puta Vale Con cuidado Bueno Para esto No lo alcanzo Si aquí No hubiera Un punto Me hubiera Saltado Pues la verdad Pero como Ahí había Un punto Pues no podía Quiero perder A ese desgraciado Llegan Refuerzos Vale Cambiamos Cambiamos De rumbo No puedo Reiniciar Porque pues Obviamente Como Como estoy En persecución Pues no me Permite Reiniciar La carrera El evento Si no Estuviera En persecución Pues tranquilamente Reiniciaba La carrera Pero ya que Ni modo Este desgraciado Necesito Nitro Para Perderlo Mierda Apúrenle 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 Que está lejos Apúrenle Que está lejos No Me va a alcanzar Ya Vale Necesito Perder Esta policía E irme A un Refugio Ya Hijo De puta Tengo Dos Policía Detrás Ay no 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 pude Pasar por La gasolinera Bien Concentración Por dios Necesito Concentrarme Aquí Y Pues no Joder Las cosas Vale Perfecto Perfecto Aunque Uy Ahora tengo Tres policías Uy Ahora si Tengo que Tener cuidado Porque Tres policías Es jodido La verdad Vale Necesito Una gasolinera Pero voy a intentar Seguir Derecho Piensa Piensa Aquí no me da chance De cruzar A ver Es que Esta Pues la pudiera Hacer la verdad Pudiera Llegar hasta acá Hasta el flamenco Este Y luego pasar Por acá Directamente Para bajar Pasar por Por esta pista Vamos a intentar Vamos a intentar Llegar allá Mierda Vale Me están acorralando Me quieren acorralar Wow Estoy muy tocado Tengo que tener Mucho cuidado Mucho cuidado Vale Acabé con policía No sé cómo Nitro No Vale Estoy cerca De la gasolinera Me gustaría Me gustaría pasar Ya por la gasolinera Vale No recogí eso No recogí eso No importa Gasolinera Vale Estoy nervioso Ya La verdad No lo voy a negar A ver Necesito pensar Cómo hago Para poder perder Estos policías Vale Voy a intentar Llegar Al refugio Al principal Que es el de acá Vamos a asignar Ese El más lejano Pues Así pues Para intentar Perder a estos policías La verdad Ahora sí Tengo cuatro policías Si me Si me acorralan Uy Este Si 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 Ana Después hablamos Por Dios Puta Es que No me No me he fijado Estoy en el nivel Cuatro De búsqueda Claro Con razón Vale Corre Ay mierda Aquí viene uno Lagazo Se me está pixelando Otra vez Esta vaina Que horrible Cuando se pixelía Así De verdad Que feo De verdad Que feo Cuando se pixelía Así De esta manera Ay coño Que pasó ahí Cuidado Vale Nitro Mierda 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 Pero bueno Tampoco así Gilipollas Cuatro Tres policías No los logro perder Ahora cuatro policías Cuatro No los logro perder Ufff Dios Dios Estoy en el nivel Máximo Creo Gua, sí, policía y helicóptero y todo Vale, menú Estoy nervioso, estoy muy nervioso porque se me está complicando Y necesito otra gasolinera porque estoy ya también en cualquier momento que Vale, corre, 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 corre Unidad blindada a la vista, mierda, me cago en la puta Ahí viene, 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 viene Ese azul que está ahí es una unidad blindada Vale Uy, me pude escapar, pero bien, la verdad Fuck Vale Gasolinera Dios Es que estoy en el nivel máximo de la búsqueda Es que esto es policía, me cago en su madre con estas policías, de verdad Mierda Cruza aquí rápido Vale Ay, coño Dios Dios Esa policía está volando Dios mío, necesito eliminar a esta policía ¿Cómo hago para eliminar a esta policía? Acabo de eliminar a otro Obvio Obvio ¿Desde cuándo no estoy haciendo carrera? Estoy intentando llegar a mi casa Me cago en tu puta madre Eh, ¿qué pasó ahí? Mierda ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No Corre Acabo de ir con otro policía Unidad blindada a la vista Corre porque viene Corre porque viene Me persigue una sola policía ya Es solamente este Vale, ahora Otra policía Me cago en la madre Dios mío De verdad La persecución más larga que he tenido Any for speed Guau, quisiera perder a este Ya regresó el El Ay, la mierda Una gasolinera Otra gasolinera Por acá Vale Vale Por aquí hay una Ya tengo otra vez Cuatro policías Dios mío Último arreglo Ya no tengo más arreglos Dios 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 Llegan más refuerzos Unidad blindada a la vista Vale Vale Cambiemos Cambiemos Dios ¿Cuánto tiempo tengo de grabación? 27 minutos Estoy demasiado nervioso Vamos a intentar llegar a esta Guau Tengo que tener mucho cuidado ahora Tengo que tener mucho cuidado ahora Se me joder Se me joder el coche Se me joder el coche No Fue un daño demasiado crítico No No Me dañaron el coche Solamente un nivel Que rabia de verdad Listo para recogerlo Vale Vale Esto lo vamos a hacer En el siguiente En el siguiente video Ni me lo menciones ¿Por qué no? Mira Acabo de bloquear Perdón Acabo de bloquear Varios coches Vale El Honda S2000 Que bonito ese coche Me encanta Que frío Vergación Medio escalofrío Horrible Con esa persecución De verdad Que persecución tan larga Uy Ese me gustaría Como de comprarlo El Jaguar Nissan Head Hola Dios Vale Listo Por casualidad Es que No tengo eso Eso se desbloquea En el nivel 23 Kit de reparación Esto lo necesitamos Urgente Porque esto Se puede reparar Aunque sea un poquito El coche ¿Verdad? Y pues Prácticamente Es como infinito O si ya llegamos Al nivel 47 Pues se desbloquea El nivel 2 Ay Fue que rabia Pobrecito mi coche La verdad La verdad Que pobrecito Pues Cumplió La verdad Bastante Pero Qué lástima Pero bueno Vamos a dejarlo Entonces Hasta aquí El video Ya en el siguiente Capítulo Vamos a hacer Lo que es Esta La de acá Vamos a hacer Esta Ya podemos Recoger Lo que es El coche Entonces En el caso Ya lo podemos Hacer Esto como dije Pues lo vamos a hacer En el siguiente Capítulo Así que bueno Espero que te haya gustado Este video Recuerda Suscríbete al canal Activa la campanita Recuerda que En la descripción De ahí está Lo que es El link Del discord Para que se unan Recuerda que Totalmente gratis Al igual que El canal secundario Y bueno Eso se ve Hasta la próxima Adiós Adiós